La Secretaría de Comunicaciones de Transportes informa que existe en cortes, este es un aviso a tiempo, que las cariteras serán de Guadalajara a Barra de Navidad, de Marzarillo a Barra de Navidad y en la autopista Guadalajara también. Hay que contestar a la situación con los derrubes y inundaciones que le todo el huracán toda. La Secretaría de Comunicaciones señala que los aviones ya son atendidos, no a ver a todos los aviones, pero son atendidos. La Secretaría de Comunicaciones de Transportes informó que hasta las 8 de la noche de hoy han despertacido el 77% del servicio eléctrico del grado por el UFACAM en Jalisco y Torero. Señala que el Rafa loco con 51 circuitos de primera dimensión y el número de salidas de los aviones del servicio de la Comunicaciones de Jalisco y Torero y el número de fósiles, a más de 116 millones de pesos de transporte 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 de transporte. El número de salidas de transporte 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.